Entonces es esto, vimos a un Canelo cansado, que bien lo comentas, en los primeros cuatro rounds, en los primeros tres rounds, él estuvo dominando, todos pudimos ver eso, pero a partir del cuarto o quinto round, que fue lo que empezó a perder, vimos a un Canelo con los puños abajo y que en ese momento vimos a un B-Ball que supo aprovechar eso, que hizo muy buenas combinaciones, hubo golpes que sí conectó bastante bien, ahí olvidamos, no pudimos ver a un Canelo con todo ese movimiento de cadera que regularmente estamos acostumbrados a ver. Lo intentó hacer, sí, sí lo intentó hacer el brother, pero por el mismo peso, el aumento de peso, se disminuyó esa velocidad, pero sí, me dio la impresión de que quiso hacerle lo mismo que le hizo a Jacobs, mover, resumir esa cadera, esa cintura, ese movimiento de cuello, pero sin duda alguna siento que el peso le mermó algunas de sus habilidades más pulidas que solía tener, pero pues digo, el intento se hace y no le quita el mérito a las personas que salen, traten de salir de su zona de confort. Sí. No, no, cabe duda de que no, no somos boxeadores, sin duda alguna no somos boxeadores. No, pero pues esperemos, esperemos que en un próximo combate, en una próxima revancha, ver a un Canelo muchísimo mejor en otras condiciones. Más aguerrido, más fuerte, más latente. Y yo creo que contra Vibol, pudimos ver que él siempre tuvo los puños arriba, nunca bajó su guardia. Oye, qué buena defensa, porque también como que se habla muy poquito de su defensa, ¿no? De su trabajo. Sí, bien es cierto, ahorita hablando, recordé a algún personaje en algún video que bien comentar que muchos hablan de la derrota de Canelo, pero no le dan el mérito a quién le ganó, o sea, Vibol y todo su arsenal, su experiencia. No, y aparte de las condiciones en las que se presentó Vibol, particularmente como mexicano, me siento muy orgulloso de mi patria. De hecho, justamente por eso nació este canal, porque no lo olviden, por favor, apoyen, traten de apoyar en ese sentido, si gustan, si pueden. El 21 de mayo tenemos que romper el récord de la máxima clase de box en la Ciudad de México. Pero bueno, eso fue a manera de paréntesis. Vibol está pasando por, bueno, no él, su país, Rusia, está pasando por una situación bastante compleja. Igual de polémica que Canelo, en el sentido que unos están a favor, otros están en contra. Pero presentarte un evento, un evento importante, quizá el más importante de tu vida, a lo que te dedicas, sin el cariño de poder ver a la bandera de tu nación, sin poder tener el gusto o la dicha de cantar tu himno nacional y ver que tu contrincante sí lo puede hacer, que la afición de tu contrincante sí lo puede hacer. Ha de pesar. Sin duda alguna, tiene repercusiones emocionales para un atleta. Pero es que volvemos a lo mismo, ahí está la fortaleza de un campeón, de un atleta. ¿Vibol lo logró? Sí, bien lo comentas, la verdad, no me había puesto a pensar, no me había tenido a analizar esa situación. Tienes toda la razón, o sea, creo que en los combates, en cualquier disciplina, el hecho de escuchar la porra de tu contrincante o del equipo contrario, pues para muchos atletas, muchos peleadores les puede ser motivacional, o a otros les da para abajo de escuchar la porra de tu contrincante. Y en este caso, pues no solo es la porra, es escuchar tu himno, ver tu bandera, ver tu patria, de cierta manera. Las raíces de donde vienes, presentarte al mundo de donde eres. Y momentáneamente dejar a un lado esa situación y concentrarte a lo que estás, que es tu pelea contra, no cualquier persona, sino contra el que se le denomina el mejor vibra por vibra, vaya que es de respetar a Vibol, es mi respeto para este tipo. Claro que sí. Bueno, pues tenemos más tema y me gustaría cerrar, hacer un punto y aparte, dejar que Vibol siga disfrutando de sus glorias. Y recordar que hay otros oponentes importantes para Canelo, oponentes, nombres de oponentes que incluso ya venían sonando muchísimo antes que Canelo. Y entre algunos son Charlo, Benavides y Andrade. Insisto, nosotros no somos aficionados directamente practicantes del box. Perdón, particularmente yo practiqué durante 20 años el fútbol, entonces lo mío fútbol, lo tuyo, lucha olímpica. Entonces yo no conozco mucho de Charlo. ¿Tú conoces algo de Charlo? La verdad es que no, nunca más. Pero sí he escuchado igual en redes sociales que es un oponente digno de Canelo. Y bueno, estos tres nombres son muy, muy dignos de Canelo. He escuchado un poquito más de Benavides que le rehúya a Canelo. Dicen que Benavides tiene todo el power para quitarle también un víctima, bueno, los títulos a Canelo. Pero pues es otra polémica, ¿no? ¿Huyó de estos personajes? ¿Huyó de Charlo? ¿Huyó de Vides? ¿Andrade por miedo? O como lo dice el mismísimo Canelo, para medirse, para descubrir sus límites. Y por qué no pensar también en conquistar una nueva categoría de peso. Yo creo que también es un factor muy importante. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Realmente fue miedo? ¿O el hambre de salir de tu zona de confort? ¿Tú qué opinas? Yo creo que ahí lo que pasó por la cabeza de Canelo, o lo de Eddie, el entrenador de Canelo. Eddie Reynoso. Bueno, en entrevistas pasadas, Canelo ha comentado que hace lo que Eddie le dice, porque pues hasta estos momentos, pues nunca les había salido nada mal, sino al contrario, habían llegado hasta donde están, por los consejos que Eddie le iba dando a Canelo. Y que Canelo, evidentemente, como buen atleta, pues, que hizo caso. Entonces, yo creo que por rehuir y no tener miedo a perder, no, no es esa cuestión. Porque bien sabía que en este combate contra Vibor, una categoría más alta, existe esa posibilidad de ganar y perder. Pero, pues, él quería expandir su imperio, llamémoslo así, a todos estos títulos que él le ha unificado. Claro. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El hecho de que haya querido tener más títulos. Claro. Bueno, pues, la verdad es que es muy interesante conocer esa respuesta. Todas las respuestas son interesantes. Tanto que, pues, estábamos analizando los comentarios de los canales de YouTube y ha sido realmente muy, muy gratificante. Aquí, la siguiente polémica, híjoles, es que de verdad que Canelo está lleno de polémicas. Para donde quieras jalar, diferentes versiones, diferentes variantes de sus próximas peleas, todo tiene polémica. Triple G. Se viene Triple G. Muchos querían otro combate con Triple G porque era el único que le había dado batalla, sin que perdiera. Bueno, muchos consideran que incluso hubiera robado una pelea a Triple G. Pero, ¿qué opinas? ¿Sería interesante que se diera esta pelea contra Triple G? Muchos dicen que ya no, ya no es interesante porque es una persona de edad adulta mayor. Ya lo consideran un viejito con bastón. Y no es que le falte el respeto. Yo le tengo mucho respeto a este atleta. Pero muchos, muchos retractores de Canelo justamente se lo están acribillando a Canelo, que sería una injusticia que se enfrente en estas condiciones contra Triple G, que el momento ideal para pelear era un par de años atrás. ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que esas dos peleas, bueno, esa pelea que el público esperaba como revanchado, pues ya se dieron, ¿no? Son las dos peleas que bien comentas. Que, bueno, haya sido el resultado que haya sido, pues ya se dio. Y, no sé, esto me recuerda a que muchas personas quisieran volver a ver a Mayweather contra un Canelo Álvarez con mayor madurez boxística. Y es que sería igual, de igual manera contrastante, porque su primera pelea era un Mayweather, pues, en pleno auge. Y un Canelo que, de cierta manera... Ya empezaba a tener como que esos tintes de que iba a ser la siguiente superestrella, pero tenía que consolidar. Y para consolidar tenía que enfrentarse a Black. Exacto. No tenía toda esa experiencia que hoy en día lo acompaña. Y que si hoy por hoy Mayweather volviera a luchar contra Canelo, volviera a pelear, pues se podría... Muchas personas podrían decir lo mismo. Ahora, ¿por qué pelea contra Mayweather cuando ya es mucho mayor que Canelo? Entonces, no sé, se vería... Siento que lo que tú tratas de decir es que fue injusto que se midiera un adolescente contra un experimentado boxeador. Y la gente lo vio bien. Pero, si ahora invertimos la cara de la moneda, donde un experimentado gladiador como lo es ahora Canelo, se enfrentara con un Freud de la tercera edad, si se quiere denominar de esa manera, si me lo permiten, ya sería injusto. Ah, sí. Se vería injusto, aunque relativamente serían, pues, ciertas circunstancias equivalentes, ¿no? Por la diferencia de edad. Sí, exacto. Esto es lo mismo. Y creo que en este último ejemplo pasará lo mismo con Triple G. Entonces, una situación muy muy difícil. Entonces, para concretar la respuesta, ¿estás a favor o en contra de la pelea contra Triple G? Como espectador y ver otro evento, estoy a favor. Si por mí fuera, vería a Canelo cada fin de semana dándose un tiro contra otros boxeadores. Pero, pues, ya, como lo dice una canción, lo que pasó, pasó. Y ya ambos demostraron lo que tenían en su momento en el cuadrilátero. Y, pues, ya, ahí quedó. No podemos forzar más a una capacidad física de una persona, en este caso Triple G. Ya es mucho mayor que Canelo. Ok, acabas de decir algo que me parece muy interesante como espectador. Me gustaría ver a Canelo más seguido luchando. Pero eso me lleva al siguiente pensamiento. ¿Canelo le hace un bien o le hace un mal al mundo del boxeo? Desde tu punto de vista, insistiendo que somos simples espectadores, fanáticos, que no sabemos nada de boxeo, a tu poder decir, ¿Canelo le hace un bien o le hace un mal al mundo del boxeo? ¿Le hace un bien o le hace un mal? Sí, esa es la pregunta. Yo creo que le hace un bien. Le hace un bien. ¿Se hace un bien y por qué? Un bien porque, de cierta manera, Canelo está unificando títulos. Ya unificó títulos. Pero, pues, ahí viene el comentario de muchos retractores. De qué sirve que coleccione títulos en base de los comentarios de los haters o de los que contrastan esta postura. ¿De qué sirve unificar, coleccionar títulos si no lo hace contra un boxeador netamente de calidad? Pues, mira, fue algo para que lo llaman así. Porque puede dar el trabajo de los demostradores y tenían esos cinturones. Y el que llega a Tony Baird, que hace ver manera fácil poder arrebatar esos títulos, no hace menos a los boxeadores que ya tenían estos cinturones de poder y que llegó Canelo. Yo creo que no debemos estar. Porque al menos yo no tengo un cinturón de un campeonato de boxeo. Pues menos yo. Entonces, no creo tener algún momento de mi vida, no creo tener alguno de esos. Entonces, tienen que respetar el trabajo de cada boxeador. No importa qué tan grande sea, por algo es lo que tienen. Si tienen el cinturón, por algo. Porque a alguien se lo tuvo que ganar. Ya que mencionas que te gustaría ver a Canelo pelear en otras... Bueno, de forma consecutiva, está este campeón de la UFC. Mejor libra por libra de la UFC. ¿Te gustaría ver a Canelo contra un peleador de la UFC? Digo, ya Canelo lo dijo. Yo no tengo nada que hacer en la UFC y los de la UFC no tienen nada que ver en el mundo del boxeo. Pero pues, mira que la vida da sorpresas. Ahorita todo el mundo pensaba que iba a ganar Canelo y no fue así. Pero, ¿te gustaría ver la pelea? Sí, ¿no? ¿Por qué? Mira, reitero, como espectador siempre nos va a causar el morbo poder ver diferentes eventos. Y es que sí, este tipo de eventos causan muchísimo morbo, ¿no? Incluso que se han hecho tan populares hoy por hoy estas peleas o estos enfrentamientos más de exhibición de bloggers, de creadores de contenido contra profesionales. Sí, y bueno, hay que recordar cómo es que inicia la UFC. La UFC inicia haciendo competir a dos personas de diferentes estilos de combate, de karate contra boxe, de taekwondo contra kickboxing. Entonces, por eso se van haciendo este tipo de combates. Entonces, se me hace interesante esta pelea de un peleador de UFC pero obviamente buscando que sea lo más neutral, lo más estandarizado para ambos peleadores, ya que Canelo su fuerte es el boxeo. No lo veo haciendo una patada. Ok, ok. No lo ves haciendo una patada. Bueno, sí, diferentes tipos de putas. Bueno, ya que mencionas esto sobre el surgimiento o cómo nació la UFC, salgámonos un poquito de Canelo y te pregunto, tú como peleador, tú como luchador de lucha olímpica, ¿te ves algún día en algún combate de boxeo? ¿Te gustaría enfrentarte a un boxeador? Sí, sí, sí. Sí, me gustaría poder competir, luchar, pelear contra... Tienes bien claro que como no eres boxeador, ¿no es tu mundo? ¿Puede salir muy mal de esta pelea? ¿Te podrían noquear? Sí, y es un riesgo que estoy consciente que podría pasar, pero al igual que sé que me puede noquear, no sé, puedo hacer una proyección. Ok, ok. No, pero acuérdate, ¿por qué harías una proyección si la proyección es del mundo de las luchas, no del mundo del boxeo? Ajá, es que... ¿Te descalificaría? Es lo que te iba a comentar, bueno, es lo que comentaba sobre el combate de este peleador de la UFC contra Canelo que buscaran reglas y lineamientos que sea lo más justo para ambos peleadores porque sabemos que son de disciplinas distintas, entonces tendríamos que buscar y hacer reglas para ese combate. A ver, ¿cómo qué tipo de reglas, por ejemplo? Porque, o sea, el mundo del boxeo ya están establecidas las reglas. Sí, 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 pero por ejemplo nos damos cuenta que los guantes de boxeo son totalmente cerrados, sumamente grandes en comparación de una mano y ahora vemos los guantes de los peleadores de UFC que te dejan las falanges, los dedos libres para poder cerrar, hacer agarres. Entonces, en ese tipo de combates, viéndolo a mí en mi ejemplo como luchador. ¿Pero eso qué tiene que ver? Porque, pues tú vas a ir a pelear al mundo del boxeo, vas a usar guantes de boxeo, no de UFC. Por eso, porque mi disciplina es de hacer agarres, tomando los brazos, proyectar. Pero insisto, tú no vas a hacer proyecciones ni agarrar a tu contrincante, vas a boxear, vas a tirar guantes. Creo que malentendí tu pregunta, creí que sería un combate donde mezclaríamos cada atleta mezclaría sus. No, 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 no. Honestamente yo boxeando. ¿Te ves en una pelea con un boxeador boxeando? Sí, no, ¿por qué? Sí, sí, sí. Me gustaría tener esa experiencia. Yo creo que con un entrenamiento previo podría afajarme y salir a un cuadrilátero. Ok. Y pues probarme, probar a otro tipo, medirnos y saber qué pasa. Estoy muy seguro que tal vez puedo perder una mayor probabilidad de que pierda, pero chiquit. Sí, es que también hay que recordar que esta bonita metáfora guanalogiana, ¿quién es más rápido, el león o un águila? ¿Quién es más rápido? Depende del ambiente de cada cual. Efectivamente, el escenario. A lo mejor es un poquito más notorio cuando ponemos al mejor delfín contra el mejor león quien gana en velocidad. Si metes a un león en el mar, definitivamente para el león. Pero pon a competir a un delfín en la, definitivamente uno o dos menos cada quien uno. Y yo creo que esa misma reflexión, yo creo que esa misma analogía la tendríamos que llevar a uno de Canelo y B-Ball. Canelo seguramente hace ver de chocolate campeones, pero en el mundo de la 168 y ahí se mueve como pez en el agua. Entonces, si lo pasamos a uno de los leones, se queda como delfín. Y este, pues llegamos al punto que con uno de los primeros puntos que iniciamos, ¿te gustaría ver a Canelo en la 168? Ese era uno de los primeros puntos que comentamos. Sin embargo, ya vamos a ser cerca de ahora. Es mi primer podcast. Yo creo que para este primer podcast creo que sería bueno dejarlos aquí, a menos de que tengas algún otro comentario al respecto. Me gustaría dar algunas palabras para pedirte para cerrar este podcast. ¿Qué opinas? ¡Gracias! No, pues por este podcast yo creo que con esto cerraríamos. Ya no tengo más que argumentar. Seguramente, mientras más pase el tiempo, pues mayor información, mayor este... Vamos a ver cómo va a entrenar Canelo, su preparación, cuáles van a ser las decisiones que va a tomar y con respecto a eso pues vamos a tener ideas innovadoras que es lo que podría pasar. Claro que sí y en la medida que pase el tiempo pues vamos a ver qué tan delirantes estuvimos este día. Vamos a ver qué tan alejados o cercanos estábamos al mundo utópico que mencionamos al principio del podcast y bueno, si por aquí existe algún boxeador amateur porque tú eres un peleador amateur pues ojalá que se pueda contactar al canal y yo contactaría contigo para que se organice una pelea y pues por qué no ojalá que te pueda yo ver en una pelea de boxeando. Yo encantado, creo que es algo que me intriga mucho. Vámonos, vámonos. Entonces, ahí está chicos, chicas, si alguien es boxeador está la puerta abierta, aquí está la invitación, aquí está el retador. Sería interesante grabarlos y pues compartir los resultados. Si sales noqueado pues bueno, consciente de que no es tu mundo y tú quisiste meterte en él. Así es, así es. Vientos, pues eso sería todo por el momento. Nos despedimos. Un gustazo y hasta la próxima.